Noticias La Lupa Araucana pudo conocer el gran negociazo que tenía el exgerente de la empresa de aseo de Arauca de Mar, Carlos Mario Restrepo, con el alquiler de los vehículos compactadores, los cuales prestaba el servicio de la recolección de los residuos sólidos en el municipio de Arauca. Este medio de comunicación pudo conocer dos contratos de alquiler de vehículos compactadores por parte de la empresa de aseo de Arauca de Mar, el 024 y el 025, a nombre de Karina Miller Zapata, cada uno por un valor de 80 millones de pesos. Uno de los vehículos recolectores de basura es a diésel marca Daewoo, color blanco de placas OCK 475, modelo 2013, y el otro es a diésel marca Daewoo, de color blanco de placas OCK 636, modelo 2013. Lo que sí llama poderosamente la atención es que de un momento a otro, la señora Karina Miller Zapata aparece con dos vehículos tipo compactadores en el municipio de Arauca de su propiedad. Es así que Noticias La Lupa Araucana pudo conocer otro contrato de alquiler de un tercer vehículo compactador de esta empresa de aseo de Arauca, camión recolector de basura tipo tractor camión marca Ibeco, y que deja mucho que decir debido a que una de las personas que lo alquila labora para esta empresa para la época. Se trata nada más y nada menos del grupo Estrategias Medio Ambientales CER1-SAS, quien su representante legal es Luz Margarita Gómez Sanguíneo. Este contrato se celebró en el año 2018 por cuatro meses y tenía un valor de 19 millones de pesos. También existe el contrato 027 del 2020 del alquiler de un vehículo compactador del Grupo Estrategias Medio Ambientales CER1-SAS, quien su representante legal es Luz Margarita Gómez Sanguíneo, por seis meses, por un valor de 114 millones de pesos. Recuerdan el vehículo compactador quemado en pleno relleno sanitario al parecer es de propiedad de Luz Margarita Gómez Sanguíneo y que lo estarían cobrando en un 100%, pero este automotor no contaba con seguro a todo riesgo. Recordemos que la señora Luz Margarita Gómez Sanguíneo se venía desempeñando primero como Coordinadora General desde agosto del 2015 y luego se realizó la modificación a este contrato en el año 2018 y de Coordinadora Comercial pasó a asistente comercial y de cartera de la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Todos estos contratos se presentaron cuando se desempeñaba como gerente de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, Carlos Mario Restrepo. Recordemos que la Ley 14.74 del 2011, que la han llamado la puerta giratoria, dice lo siguiente. Artículo 3. Prohibición para que servidores públicos gestionen intereses privados. El numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 del 2002 quedaría así. Prestar a título personal o por interpuesta persona servicios de asistencia, representación o asesorías en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo o permitir que ello ocurra hasta por el término de dos años después de la alejación del cargo con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación o organismo al que se haya estado vinculado. Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conocido en ejercicio de sus funciones. Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio. Según algunas fuentes de esta empresa, los malos manejos que se venían presentando dentro de la empresa fueron las causas de la salida del gerente Carlos Mario Restrepo y que ya venían con sus colaboradores diseñando una nueva estrategia para poder montar o crear una nueva empresa de aseo en el municipio de Arauca. Luego que saliera el gerente de la empresa de aseo de Arauca en Mar, se conforma un consorcio con la Unión de las Firmas de Grupos Estrategias Medio Ambiente, SER1, GEMAS, quien su representante legal era Luz Margarita Gómez Sanguíneo y que ahora es representada por Andrea del Pilar Pérez Quintero, exfuncionaria de la empresa de Enserpa, quien aparece en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con una actividad económica de capital autorizado 300 millones de pesos, capital suscrito 100 millones de pesos y capital pagado 100 millones de pesos. También nace la firma Grupo SPS Orión S.A.S. Persona Jurídica y que se inscribe ante la Cámara de Comercio el 20 de mayo del 2020 y su representante legal es Sandra Patricia Gómez Sanguíneo y quien aparece con un capital autorizado de 100 millones de pesos, 26 millones 500 mil pesos y capital pagado 26 millones 500 mil pesos. También pudimos conocer que al parecer estarían como socios de esta nueva empresa de aseo, dos familiares del gerente de la empresa de aseo de Arauca de Mar, Carlos Mario Restrepo. Se trata de Carlos David Restrepo Escobar con 51 millones de pesos y Sebastián Restrepo Escobar con 49 millones de pesos. También pudimos conocer un documento donde la nueva empresa de aseo de Arauca solicita a la empresa de aseo de Arauca de Mar la llevada de los residuos sólidos al relleno sanitario Las Garzas de Propiedad de Mar. Aunque el señor Carlos Mario Restrepo no aparece en ningún documento, fuentes han dicho a este medio de comunicación que al parecer él es quien está detrás de esta nueva empresa de aseo para el municipio de Arauca.